No manches, o sea, si se me acaban de caer. A ver, ¿de quién son? ¡No mames! Eh, güey, ¿no se les caían 50 pesos? ¿Sí, güey, son tuyos? ¿Seguro? No, pues sí, güey. Chéquense bien. ¿Sí son tuyos? De pura casualidad, ¿no se cayeron 50 pesos por ahí? No, son míos, se me acaban de caer. No manches, se me acaban de caer, te lo juro. No manches, entonces ahora sí, se me acaban de caer. A ver, ¿de quién son? ¡No mames! ¡El güey! Oiga, disculpe, ¿no se les cayeron 50 pesos? ¿A mí? No, es que fueron ahí. No, pues ya. Te tocó este. Gracias. Te tocó un frappe. Sí, gracias. Eh, muchacho, creo que sí te cayeron 50 pesos. Estaban ahí tirados. ¿Son tuyos? No sé, la verdad. Fíjate bien. Creo que sí. ¿Sí? ¿Sí son tuyos? Sí, creo que sí. Chécale bien. Sí, pero no sé. Estaban pasando y estaban ahí y los vi y creí que eran tuyos. Sí, son míos. Creo que son míos. ¿Ah, son tíos? Creo que se me acaban de caer. ¿Seguro? Sí. No, la verdad no. No, no son míos. Ok. No, no, no. Porque va bien el taxi yo. Sí, no la nos... Ok, está bien. Gracias. Eh, amigo. Amigo. ¿No se te cayó en 50 pesos? No, por favor. ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno. Gracias. Señor, se le cayó en 50 pesos. ¿Ahora? 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 Hay que ser honestos, oiga. Disculpe, no vieron un billete de 50 pesos que se me acaba de caer. Ah, yo le di un no al señor. Es que se me acaba de caer mi billete. Sí, se me acaba de caer. Vale, muchas gracias, eh. La verdad. Muchas gracias. Gracias. Oiga, no se le cayó en 50 pesos. Ah, sí. ¿Sí, está donde usted? Se te cayeron, sí. Ahí estaban tirados, ¿ah? Sí. Sí, está donde usted. Oiga, no vieron un billete de 50 pesos que se me acaba de caer. ¿Se me acaba de caer? Ah, sí, sí. Es mío, señor. Se me acaba de caer un billete. ¿Cómo voy a saber que es tuyo? Porque se me acaba de caer. Se me acaba de caer, en serio. Yo creo que ni siquiera te vi pasar. Se han honesto, señor. Se han honesto. Se me acaba de caer, en serio. ¿Te conoces en primer lugar para que me digas si soy honesto o no soy? Es que no son estos. Estos son míos. Son míos, se los juro. Se me acaban de caer. Porque se me acaban de caer. O sea, no es así. Se me acaban de caer, o sea, no es así. No, está bien, está bien. Ya está bien, quédeselos, quédeselos, señor. No, primeramente, primeramente. Ahí se ve la honestidad de las personas. Mire, ahí está la cámara. Es una broma. Es una broma. No son tuyas. Aquí no tienen ni tu nombre. Mire, ahí está la cámara. Es una broma. Ahí está la cámara. Es una broma. Gracias, señor. Gracias. Disculpe, señor. ¿No se le cayeron esos 50 pesos? No. No. Bueno, gracias. ¿Quieres esos 50 pesos? ¿Qué? Aquí está. Vale. Vale.